Se despide su compa ese wey. Hasta la próxima. Ah, que pedo que pedo. Ah, no era planeado xd xd. Hola, les habla ese wey. Bienvenidos a mi canal. En este video veremos como instalar el OptiFine 8 en Minecraft P. Pero, ¿para qué OptiFine? Primero, para que el Minecraft nos vaya a mejor rendimiento, necesitamos una textura reducida, para que consuma menos recursos. Aquí entra el OptiFine 8, y lo instalaremos en Minecraft, desde el almacenamiento de nuestro teléfono. Bueno, comencemos. Lo primero que necesitamos será, el Minecraft instalado. Una vez instalado, necesitaremos un explorador de archivos, yo estaré utilizando CX File Explorer, en el tutorial, el cual les estaré dejando en la descripción del video. Además, claramente necesitaremos el OptiFine 8, que también se los estaré compartiendo en la descripción. Comencemos. Primero, nos iremos a nuestro explorador de archivos, ya una vez abierto, nos dirigimos a la carpeta donde tenemos el archivo, en este caso, será Mega. Lo seleccionamos, luego le damos a copiar, o a mover, yo en mi caso, lo copiaré. Y nos regresaremos a la ventana principal de nuestro almacenamiento, después nos dirigiremos a la carpeta llamada Games, entramos, luego en .mojan, después en Resource Packs, ya una vez abierta esta carpeta, copiaremos el archivo. En mi caso, yo lo tengo en Downloads, y lo renombraré porque ya lo tengo copiado. Ahora si, abriremos Minecraft. Ya una vez abierto, nos dirigimos a los ajustes. Aquí esperamos un momento. Ya dentro, nos vamos a Recursos Globales. Abrimos las pestañas, y seleccionamos el OptiFinate, y le damos en Activar. Después nos regresamos al menú de inicio. Aquí solo esperamos. Y ya tendremos activado el OptiFinate. Ya de regreso estamos aquí en mi mundo, para ver que tal está el OptiFinate. Aquí les mostraré los cambios que se registran al instalar el OptiFinate. Bueno, vamos para allá. Volando en los alitros. Bueno, prepararé el lugar para mostrarles los cambios, y regreso con ustedes. Bueno, ya estoy de regreso con ustedes. Pueden ver que tengo preparadas unas cosas, e iluminé un poco la zona. ¿A qué sí, caballo? Ahí te va mi tridente. Lo primero que les voy a mostrar es lo que pasa con el fuego. Ya sabemos que el fuego cubre todo el perímetro, pero con el OptiFinate instalado vean lo que pasa. Pueden ver que la textura está reducida. Lo que también ocurre cuando el fuego se te pega al cuerpo. Ahora vamos con las burbujas acuáticas, y es que a estas no las afecta el OptiFinate. Vean esta pequeña piscina, se observan normalmente las burbujas, tanto en la arena de almas como en el bloque de magma. Ahora vamos con las gotas de escurrimiento del agua, algo que si lo comparamos con Java Edition, notaremos que salen muy pocas gotas. No estoy seguro si esto es normal, o es causa del OptiFinate, pero vean que son muy pocas. Si sabes la respuesta de esto, por favor, házmelo saber en los comentarios. Pueden ver que solo salen unas cuantas gotas de agua, y lo mismo pasa con la lava. Ahora vamos a ver que las partículas de las pociones, tampoco son afectadas por el OptiFinate. Vean, si arrojo una poción, los efectos visuales, son los mismos. Y ahora, si lanzo una botella de experiencia, tampoco se ve afectada. Ahora vamos a ver los efectos del arco y la flecha, al lanzar una flecha con la máxima tensión, pueden ver que las partículas son reducidas, vean con detenimiento. Son más notorias las partículas de la poción, ya que la flecha tiene efecto de poción, y mínimamente notamos las de la flecha. Otra cosa que les quiero mostrar, es que el OptiFinate cambia la textura de algunos bloques, para que no consuma tantos recursos, y ahora les mostraré. El primer bloque es el de camino de pasto, ya que como pueden ver, casi todo el bloque está cubierto, excepto la parte de abajo. El siguiente es el de pasto normal, igualmente la parte de abajo no se ve afectada. El siguiente es el de la tierra del bioma de setas, igualmente la parte de abajo no se ve afectada. El siguiente es el de potzol, igualmente la parte de abajo no se ve afectada. Ahora veremos lo que pasa con los efectos de la nieve con algunos bloques. Van a ver que afecta al bloque entero, como lo que pasaba con el pasto, pero esto solo funciona con el y con el pasto normal, vean con los demás no les afecta en nada. Bueno, hasta aquí el video, me quiero despedir de ustedes, espero que este canal prospere, quiero ver tu ayuda del video con un like si te gustó, y si te sirvió de ayuda, también puedes compartirlo. Puedes hacer una pregunta en los comentarios y expresar tu opinión libremente. Ya saben que pueden hacerme sugerencias para el canal en los comentarios, solo por el momento, ya que no tengo redes sociales, trataré de apresurarme en ese tema, para que puedas hacerlo más directamente. Eh, suscríbete, no seas culo. Se despide su compa ese güey. Hasta la próxima. Ah, que pedo que pedo. Ah, no era planeado xdxd. Ah, no era planeado xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx Gracias.